Voy a recordar un detalle, vamos a tocar el tiempo que ustedes quieran y el tiempo que ustedes nos ayuden, si ustedes nos ayudan tocaremos 60 minutos, si ustedes no nos ayudan tocaremos los minutos que ustedes decidan, vamos a esperar, vamos a ganar muchos saludos, denme chance voy de acá para allá, Borrachito Sin Frondera, Balbolita, Mil Pichón, Pocholo, Burro, Pini, el famoso Pepe, Borros 166, Niños de la 12, Juanito Pollo Elegido 6, no manches otra vez los bollos de Amanalco, Miguel Leslie, Amor, Puebla, Toluca, Angelito CMK07, Esquina Toluca, Chuletas, saludamos simpatía, Guis Yare, Margarito Vázquez, Ángel Becerril, Vago Elegidos, Mechones, Publicidades Barrio, Barnimaníaco, Borrachito Forever, Tripa, Borros Loco, Rafa, Sensación Traviesa, Juanito Sensación, Sonidera Jimena, Rafael, Sincro Cholos, Pequeña Fandama y a las alturas, Camelitos 619, César Rocío, Chamaco 312, San Nicolás, Los Chicos Malos, Lalo Ser, Paradrayer, Tomer, Luque, San Felipe Guerrero, Sonero del Barrio, C4, Brothers, Chicos Locos, Luque y Fandameros, Primos Gallegos, Texcoco, Gatos, Vos, Chino, Jovis, Riva Palacio, Parachica Star, Chumita, Lisa, Luz, Gatti, Presente Contigo, Siempre para Siempre, Inalcanzable, Malditos Duke, Chicas, Star, saludamos a toda la banda de Hidalgo, para Edu, Chuchito y toda la banda de Hidalgo, Lucerito, para Los Cachorros, El Famoso, Marihua, Lobo, Chame, Huepachosos, Fer 13, Rigo, Reguetos, Fantásticos, Angelitos Solitarios, Los Únicos Originales, Chundaro Mix de la Salsa, La Banda del Carro Rojo, un saludo y nos vamos de este lado, para La Placa y La Loca, mi compadre desde Hidalgo, Borro, Punda, Culco, Hermano, Rodríguez, Palmero, Chicas, Edith, Palmer, Palmalochos, Plus, Puerto Rubla, Noce, Fantásticos, Malditos Duke, Contigo, César Juárez, Barrio Azteca, Hugo, Chico, Plus, Chicago, Primo de la 28, Joshua, Activos SDC, Pequeña Mi Amor, Clarisa Luis, de Baja, Licenciado, El Último de la Noche, para Renegados, Forever, que manda tan gigante, gracias, Licenciado, esta noche en la tosa es loco para Lola y Deder, el comer de Temuaya, Licenciado, para saludar a Princesas Día y Noche, Hermitas Niños Galaxy, SMK Inquieto, Super Escorpiones, Adrián Seguridad, Kali López, Isla Huaca, Super Tropa, Ufi Contigo, César Juárez, vamos a empezar a bailar, Niña Pandava de Toluca, Ignacia Vázquez, Prima Forever, para saludar a Sonideros Latino, Richard TV, La Cueva del Lozo, República Sonidera, todos los medios de publicidad, Luis Laval, Mi Loco, Toluca, Danny Flower, Cristal, Isla Huaca, Flexius, Adriana Queo, Keito, Producción Este Super, Rumuchi, Isla Huaca, Licenciado, Saludos para los perros locos, huesos locos, César Fox, Oscuro, Chaparro, saludar a Uriel, Dequen, Los Reyes, Contigo, Los Deres, vamos a empezar a bailar esta noche, Tania Pequeña, Latin Manía, Pilar Candel 13, Fan, 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 Fantesmo, Raya TV, si ustedes nos dejan tocar, vamos a tocar, si ustedes paran la música, nos vamos a descansar, Ok, la regla es, no empujen la cabina, porque desconectan los cables, si nos vamos, vamos a continuar, con la participación del sonido Key Sound, desde San Luis Potosí, que esté listo, voy a pedir a la gente de Emprende, por favor, no se empujen, Conejo y su hermosa Johanna Sevele, Toluca, La Habana de Acampay, Payasos de Cristal, escribe, vamos a bailar esta noche, activos K73, mi compadre Super Dengue, Sonido en la Conga, Payasos, Terremoto, Sensación Caneis, Rumba Caliente, y toda la banda presente, gracias. Super Amigo, Rubén Efraín, Sexomanía, Voy de demandar con Cuscus, Sonera Suiza, Anita Gama, Club Ami Manía, Adrián, La Chica Nup Sim Dup, Con Luchito, La Bella, Reina de Cumbia, Con Bolsito, Bandasa y Hermosa Junis, La Habana Grafitera, Conde Bonafay, New York, Con Amor Dios Dios, Luzelis Cali, Dropa Bufi, La Habana RG Blanca, Adrián, Juanito Niño de la 12, Cambay, Pocho Carlos Chuyobas, que se prepare Kisao, activos SDS, No podemos tocar, si no nos dejan, jóvenes, 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 Dios, activo en el 28, Luis, Javi, 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 Que se prepare Guisao No podemos tocar así, jóvenes Vámonos con Guisao, Guisao Vale Organización Poch Vámonos hasta la cadena de Guisao Gracias, Guisao Guisao Gracias, 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 Guisao